Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Rodrigo Sanz, desde Sanz y Ordoqui Propiedades, acá visitando un departamento en venta, ubicado en el edificio Costa Gascón, acá en Gascón, entre Alcine y Sarmiento. Estamos en el sexto piso, a la calle, estamos solamente a 100 metros para aquel lado del Shopping Aldra y Los Gallegos, y a 300 metros para aquel otro lado de la calle Güemes. El lugar es estratégico. Este departamento es de un ambiente, es a la calle, tiene 38 metros cuadrados, balcón saliente, todo lo que es carpintería es de aluminio en DBH, los pisos son de porcelanato imitación madera y debajo de estos pisos está la calefacción que es por losa radiante. La cocina está incorporada, tiene el espacio para el lavarropa, es un departamento de un ambiente que tiene espacio para lavarropa, el baño está aquí, y ha conseguido este diseño tan bueno que podría llegar a quedar dividido como un pequeño dormitorio. El baño es completo, con bañera, perdón, pediluvio, inodoro y viret, y el dormitorio, en este departamento de un ambiente, queda al lateral para el lado del mar, allá tenemos el edificio Cosmos y a la Habana, este dormitorio recibe este sol de mañana. Un placar revestido en melamina de piso a techo, las características del edificio cuentan con landry, tiene gimnasio, quincho y un pequeño lugar de reuniones en la terraza. También tiene baulera, el wifi es cooperativo, es de todo el edificio, muy buena calidad de construcción, garantía de la constructora, la desarrolladora, un lindo departamento para estar en un lugar estratégico, a muy buen precio, y de excelente calidad. Así que si estás pensando en comprar, vender o alquilar una propiedad en la ciudad de Mar del Plata, no dudes en consultar a Sancio Ordoqui Propiedades, vamos a estar contentos y orgullosos de poder resolver todas las inquietudes. que tengas muy buenos días, y buscanos en las redes sociales. La descripción de este departamento completa la vas a tener en la descripción, hay un link que va a nuestra página web, si no, sancioordoki.com.ar que tengas muy buenos días.